Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Este episodio del podcast de los muy ilustres coleccionistas de Todo Colección viene con mucha potencia literaria. Caemos en picado sobre el Bierzo, donde nos atiende Carlos Fidalgo, periodista y escritor con quien conversaremos de historia bélica y de su última novela, Estuca. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Ferreira, Rojo, Trapiello, Gamoneda. Hola, Carlos. Desde León exportáis periodistas y escritores con denominación de origen. Hola, Ignacio. Pues mira, podríamos añadir a esa lista a Luis Mateo Díez, a José María Merino, a Juan Pedro Aparicio, a Olga Rodríguez, a Julio Llamazade, si no ocurre, por algunos más. En fin, a los escritores leoneses suelen preguntarles muy a menudo por qué somos tantos en una provincia que al fin y al cabo no está tan poblada como nos gustaría. Algunos han dicho que es por la nieve, que alimentaba esas historias orales en los filandones, al calor del fuego, por las noches, ¿no? Luis Mateo Díez, por ejemplo, y Antonio Pereira, que también viene de esa tradición, pues son dos casos muy sintomáticos. En mi caso, pues no sé si es por el entorno donde estoy ahora mismo, debe ser por la niebla. Vivo en Ponferrada y en otoño, en Río Sil, pues a veces parece el aliento que saliera de la boca de alguna criatura mitológica. Entonces, bueno, solo tengo que deciros que mi primer libro de cuentos hace ya unos años se tituló El país de las nieblas. Ahí está todo metido. ¿Por qué te apasiona la historia bélica? Pues mira, Ignacio, me fascina la guerra porque me horroriza. Esto ya lo he dicho en alguna ocasión. La guerra es un escenario tremendo para situar a personajes que están al límite y remover al lector. Y yo lo que busco sobre todo es emocionar a la gente que lee mis historias. Digamos que es como un gran telón donde desarrollar un conflicto. ¿Llegaste a hacer la mili o un entrenamiento de reporteros de guerra, como se decía antaño? Pues mira, no hice la mili, pero lo que sí hice fue apagar incendios forestales durante cuatro veranos para apagarme los estudios. Y estaba en una brigada transportada en helicóptero. Estábamos sentados esperando en una base, como si fuéramos bomberos forestales, a que nos llamaran por teléfono, para despegar con el helicóptero y ser los primeros en atajar las llamas. Éramos como la fuerza de choque de la lucha contra los incendios. Y esa fue mi mili particular. El ambiente en el que nos movíamos podría compararse, evidentemente faltaba la disciplina militar, pero podría compararse un poco con hacer la mili. Y creo que algo de eso hay en mi primera novela, que se titula El agujero de Gelman, y está ambientada en la actual guerra de Afganistán. Y hay precisamente un helicóptero, un mili-24 artillado del ejército soviético, que le llamaban los afganos el carro del diablo, porque era un arma terrible. Y ese helicóptero tiene un papel especial en la novela. Yo creo que de ese hilo he tirado también en Estuca, donde en este caso es un avión, también de recuerdo terrible, el que se convierte en un símbolo de la barbarie de la guerra. En el ejército español todavía sigue operativa una versión de la antigüaya, de la ametralladora MG42, que se ha rebautizado con la MG3. Bueno, pues mira, eso demuestra que las armas no sufren la obsolescencia programada de otros aparatos más pacíficos, como los móviles, por ejemplo, que nos duran dos años y hay que cambiarlos. Está claro que es un arma que la fabricaron muy bien en la Alemania nazi, porque han pasado 80 años y con las modificaciones mínimas y de operativa, eso da que pensar. A ver, es un arma que solo por el apodo que tenía, creo que le llamaban la Sierra Circular de Hitler en algunos soldados norteamericanos, pues se podría construir también una historia en torno a ella y en torno a todo ese ambiente. La verdad es que es estimulante. Según los documentales que vemos en la televisión durante la Segunda Guerra Mundial, pues las imágenes que nos llegan es de muchos carros de combates, pero la realidad es que había muy poca unidad motorizada y las tropas se desplazaban más en tren, en carros, por si movientes tirados, que en camiones. ¿Cómo esa guerra tecnológica era? Me estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí ahora me viene una imagen de la Primera Guerra Mundial, de aquellos primeros camiones más norteamericanos que circulaban por la zona del frente, por las trincheras de Francia, y que llegaron a Europa una vez que los Estados Unidos entraron en guerra. La Primera Guerra Mundial se la conoce como la Primera Gran Guerra Mecanizada, aunque es verdad que los movimientos de tropas, pues me imagino que se caminaba mucho. Me viene a la cabeza también al general de Gaulle apostando por la mecanización del ejército francés para enfrentarse a los nazis, que parecía que era una voz que pregonaba en el desierto, no le dices demasiado caso. Y me viene a la cabeza, claro, las tácticas de la guerra relámpago, que tanto dependían de la movilidad, ¿no? Bueno, parece que siempre nos quedamos con eso, y el cine supongo que tiene mucha culpa, nos quedamos con los grandes tanques, con los blindados, con los camiones, pero también estoy seguro de que en la Segunda Guerra Mundial se caminó mucho, y los movimientos de tropa, pues se detendían mucho de la pierna del soldado, como en todas las guerras. De la pierna y de las penas del soldado. La guerra civil española es uno de los asuntos más delicados, y a la vez más coleccionados junto a la Segunda Guerra Mundial. La militaria tiene prestigio. A ver, la guerra civil es nuestra guerra y nuestra desgracia, y supongo que eso también genera mucha fascinación, también es nuestra fascinación particular. Yo odio lo que nos convierte en la guerra, porque nos deshumaniza por completo, de eso hablo en mis novelas. Pero también soy de los que se compran un caza de colección en un momento dado y lo colocan en una repisa, o adorno una pared con el cuadro de un galeón artillado del siglo XVIII. Como te decía, son momentos terribles, pero a la vez fascinantes, y supongo que hay cierta contradicción en ello que no podemos evitar. En la guerra civil española combateron tropas de todo el mundo, desde las brigadas voluntarias internacionales con la República, soldados italianos y también voluntarios alemanes y tropas del norte de África. En la guerra civil, yo creo que el peso más decisivo, hasta donde he leído, fue el de los alemanes en la Lesión Cóndor, que fue un arma decisiva. Ganaron la guerra en el aire, sobre todo. Los italianos sufrieron mucho en la batalla de Guadalajara y el papel de las brigadas internacionales ahora se está poniendo también en duda, porque realmente creo que tuvieron un peso más simbólico que real, más allá de todo ese idealismo que movió a muchos voluntarios a venir a España. En cuanto a las tropas del norte de África, los regulares de Marrocos también dejaron, para nuestra desgracia, un recuerdo terrible en su avance. Bueno, podríamos decir que sí, que fue un escenario en el que se ensayó un poco la guerra internacional, que se nos venía encima en la Segunda Guerra Mundial, y que prácticamente los dos bandos que se perfilaron en la Segunda Guerra Mundial ya estaban asomando aquí, ¿no? Alemanes, italianos por un lado, soviéticos por otro, faltaban pues los países anglosajones que no quisieron intervenir. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte... ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Te estoy dando mucha guerra, Carlos, porque también eres autor de La Sombra Blanca, que estaba ambientada en la Primera Guerra Mundial. Y fíjate, gracias a Rubén Antic, de Barcelona Antic, en el podcast de Todo Colección, el episodio 6.3, nos enteramos de que muchas armas de la Primera Guerra Mundial se revendieron a España durante la Guerra Civil, y que por eso hay mucho material bélico de 1914 al 18. Bueno, pues sí, esto enlaza un poco con la pregunta de la obsolescencia programada y de la ametralladora alemana. Las armas se hacen para durar, a veces más que las lavadoras, ¿no? Es curioso, en esto que hay una escena en la que se cuenta cómo el Borstum, la tormenta del pueblo, el ejército popular que formaban las milicias ciudadanas en el Berlín de 1945, pues estaba armado también con viejos fusiles franceses capturados a los franceses en el año 40 y fusiles anteriores a la Segunda Guerra Mundial. También hay un arma, un Rage Revolver, de la Primera Guerra Mundial, que juega un papel importante al final de la novela. Como te digo, las armas son material de larga duración, y en la Guerra Civil Española tuvo que ser por fuerza una buena oportunidad para darle salida a muchas armas almacenadas. Se hicieron para matar y solo estaban esperando a que llegara una guerra para volver a usarse. Corrígeme si me equivoco. Los italianos mandaron buenos equipamientos y tropas, los rusos también vendieron aviones, a la última, y los alemanes al principio de la contienda nos mandaban lo justo, pero hubo más actores internacionales maniobrando. México, por ejemplo, que después acogió alguna parte del exilio republicano, con Lázaro Cárdenas en la presidencia, y los países occidentales negándose a vender armas a la República de acuerdo con la política de no intervención, pues el gobierno mexicano puso la producción de su fábrica nacional de armamentos al servicio de la República, y donde nos llegó actuó como tapadera, como pantalla de otras operaciones para adquirir armas a países que oficialmente habían firmado ese acuerdo de no intervención, como Francia o como Bélgica. He leído por ahí que el historiador Hugh Thomas valora en unos 2 millones de dólares todo el valor de esas ventas, lo cual es una barbaridad en aquella época. El gobierno de Blum en Francia al principio estuvo dispuesto a vender armas a la República, que había invocado una cláusula secreta de un acuerdo que habían firmado los dos países en el año 35, pero claro, las presiones internas que había en Francia y las presiones de su aliado británico, que era partidario de no intervenir, pues le echaron para atrás. Hay que recordar que estamos en la época de la política del apaciguamiento, año 36, faltaba porque había mucho tiempo para que Gran Bretaña abriera los ojos sobre el peligro que suponía Gilder. Y bueno, también he visto que a través de México, pues Francia sí llegó a vender a armamento aviones, sobre todo en los primeros meses de la guerra. Ese acuerdo de no intervención, si no me equivoco, lo firmaron unos 9 países, 9-10 países, y entre ellos Alemania e Italia, que fueron los primeros que no lo respetaron y ayudaron a Franco. La Unión Soviética, que también lo firmó, al final también rompió ese compromiso y apoyó a la República. Bueno, como te digo, el tablero de la Segunda Guerra Mundial se estaba formando en España. ¿De qué constaba la Legión Cóndor? Pues mira, la Legión Cóndor era sobre todo un arma aérea que ayudó a ganar la guerra en el aire. Pero es verdad que, bueno, a ver, a ganar la guerra en el aire y ayudó a la Luftwaffe a desarrollar sus aviones, a probar en España, en una guerra real, pues el nuevo modelo de Stuka del que habla la novela, pero también los Heinkel, los Dornier, el apoyo aéreo con la Legión Cóndor, con el embrión de lo que sería la Legión Cóndor, pues ya comenzó en el verano del 36, con esos Junker 52 del puente aéreo sobre el estrecho que trasladaron las tropas de Franco del norte de África a España en una operación que fue decisiva. Pero es verdad que la Legión Cóndor también tenía otras unidades. Es relativamente conocido, claro, el caso de los carros de combate. Aquí las unidades de Panzer I, que tenían en un castillo en Cáceres, creo que era el de Arquijuela, se llamaba así, donde crearon una escuela de carros de combate que dirigió luego a un coronel que tuvo bastante predicamento en la Segunda Guerra Mundial, el coronel Bontoma. También, hasta donde yo sé, Alemania desplazó a fuerzas navales, sobre todo al norte, al Cantábrico. Y recuerdo que un submarino alemán a finales del año 36 hundió a un submarino republicano en la costa de Málaga. Entonces, bueno, es verdad que fue sobre todo un arma aérea, pero había soldados a las tres armas de la Alemania nazi en España. Respecto al estuca, el protagonista de tu novela hizo mucho ruido. ¿Según qué fuentes enviaron una docena de aparatos en dos series? Antoni Berta, ¿es correcto? Sí, eso es correcto. Mira, yo hablo de la estucaquete de la que hablo en la novela. Estaban formadas por solo tres aviones. Eran los Junker 87B1. Lo he apuntado para no equivocarme con las letras. Llegaron al aeródromo de la Virgen del Camino a finales del año 37. Se montaron allí en la Virgen del Camino después de llegar desde el puerto de Vigo y comenzaron a operar en el frente, toda la línea de Teruel sobre todo, hasta el Alto Maestrazgo, donde transcurre la novela. Y, bueno, toda la operación para cortar el territorio de la República en dos, por parte de Franco. Sí, no volaron más que una docena de aparatos. He leído, lo dice el periodista leonés Jesús María López Uribe, lo he leído en un digital, que el primer estucaquete ya fue posiblemente un modelo Antón, un Junker 87A, que llegó desde el puerto de Cádiz en el año 36, que lo montaron en la tablada y ya voló en el frente norte en el primer año de la guerra. ¿Qué tiene ese cazabombardero de particular? ¿Por qué es tan icónico este avión? Pues su forma, el morro afilado, las alas de gaviota invertida, el tren de aterrizaje carenado. Le dejaban una estampa muy reconocible en el cielo estos aviones. Y es un avión icónico por lo terrible que era su ataque. Se lanzaban en picado y, a partir de la campaña de Polonia, en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, iban equipados con unas sirenas, conocidas como las trompetas de Jericho, que sembraban el terror psicológico entre las víctimas de sus bombardeos. Fue un avión terrible, sobre todo hasta que llegó la batalla de Inglaterra y demostraron que eran vulnerables frente a los cazas Spitfire y los Hurrican, que eran muchísimo más rápidos, más maniobrables. Hasta ese momento habían sido el emblema de la nueva Luftwaffe, la estrella de los carteles propagandísticos de la Alemania nazi. Es verdad que luego, pues bueno, se reconvirtieron y fueron más prudentes en las operaciones y acabaron siendo un arma antitanque, sobre todo en la campaña rusa. Los puristas de toda colección me van a regañar porque el estuca era un bombardero, un picado, no cazabombardero, creo. Y es el protagonista de una novela muy premiada, donde hay almas y desalmados. ¿Hasta dónde nos puedes contar de tu precioso libro? El estuca es la historia de un avión siniestro. Uso la historia del bombardeo desde que comenzó a diseñarse, hasta que se volvió obsoleto en la Segunda Guerra Mundial, pero por debajo lo que la del argumento profundo nos habla de la violencia que se ejerce contra las mujeres durante la guerra. Sobre todo al final la violación fue un arma de guerra y una forma de castigo que, bueno, lo comprobaron por desgracia en sus carnes las mujeres alemanas en el año 1945. Fueron el objeto de venganza de los rusos por todas las barbaridades que habían cometido los nazis desde el inicio de la operación Barbarroja. Ese es el latido profundo que hay en la novela. A partir de, como te digo, la historia de un avión siniestro, de un avión que dejó huella en dos guerras, la Guerra Civil y sobre todo la Segunda Guerra Mundial en sus primeros años. ¿En qué escenarios transcurre tu novela? Transcurre en Berlín en 1936, durante los Juegos Olímpicos, en los que la Alemania nazi encontró una plataforma de propaganda estupenda. En el Berlín de los Cabarets, en el momento de las últimas noches canallas de Berlín, porque a los nazis no les gustaba este tipo de locales, eran demasiado libres y libertinos para la moral y el espíritu de la nueva Alemania. Y transcurre en un segundo escenario de Berlín, en 1945, con la ciudad bombardeada por los aliados durante el día y durante la noche y cercada por el ejército rojo que estaba tejiendo la tenaza en torno a la capital del Reich. Y el escenario central en España durante la Guerra Civil es la localidad de Benassal, en el Alto Maestrasbo, durante los bombardeos a la Legión Cóndor en el mes de mayo de 1938. También hay un episodio en el río Dinéster, durante la retirada alemana, y hay un prólogo en la frontera polaca con los tanques alemanes agafrapados. Estamos ya a finales de agosto de 1939, el momento en el que la Alemania nazi concentra tropas para invadir Polonia. Y finalmente, un epílogo, siendo de León no podía dejar de incluir una escena que transcurriera en esta provincia, un epílogo que narra la despedida de la Legión Cóndor del aeródromo de la Virgen del Camino, y eso fue unos meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que se nos venía encima era al mundo una guerra y a España 40 años de oscuridad. Y hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo dedicaste a documentar tu novela? Porque es un trabajazo. ¿Te pasaste por tu colección? La documentación me llevó casi tanto tiempo como la escritura de la novela. De hecho, al final me iba documentando, según la trama de la novela, también me exigía conocer nuevos detalles y nuevos escenarios. Vi algunas maquetas de aviones Stuka y me llamó mucho la atención uno, un avión real que estaba adornado con una serpiente en el fuselaje y que volvó en los cielos de Libia ya por la época de Irving Rommel. Me fijé sobre todo también en un libro de memorias de un piloto, Hans Ulrich Rudel, piloto de Stuka, lo tituló Un piloto nazi, nazi convencido, que fue el as que más aviones y tanques, incluso barcos, reventó a los mandos de un Stuka. Este es uno de los personajes también secundarios de la novela, sobre todo en el capítulo que transcurre en el río Níneste. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Carlos, tras la guerra, muchos soldados sepultaron esas fatigas y no volvieron a hablar del asunto, y otros todo lo contrario, pero la mayoría no olvidó ni un solo día de su existencia esos traumas. ¿Cómo valoras el fenómeno del recreacionismo? Pues mira, es muy vistoso. Yo creo que es una forma también de quitarle hierro a la guerra y de convertir la historia en algo lúdico. Estas guerras de mentiras deberían ser las únicas que deberíamos aceptar. En Cacabelos, aquí cerca de, en el Bierzo, cerca de Conferrada, donde vivo, suelen recrear la famosa batalla del puente durante la Guerra de Independencia, que le costó la vida al general napoleónico Colbert. Y siempre que he ido, la verdad es que lo he disfrutado. Además de la sombra blanca de Estuca, llega el Minuto de Oro. Y antes de que nos suenen las trompetas de Jericó, ¿qué lecturas recomendarías a los todo coleccionistas para ahondar en la historia de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial? La historia cambia por meses, con la desclasificación y nuevas cosas que se van descubriendo. Pues mira, siempre hay algo nuevo que conocer y de la Legión Cóndor queda muchísimo, muchísimo que contar. Hay un investigador, Javier Fernández de Llamazares, que acaba de publicar un libro titulado Los sabotajes a la Legión Cóndor en el aeródromo de la Virgen del Camino, donde se demostraría de alguna forma que León no fue una ciudad rendida al encanto de los pilotos nazis. 130 trabajadores del aeródromo cuenta fueron encausados por sabotear los aviones y 13 de ellos murieron ejecutados por traición. Fue la condena de la época. También os recomiendo un libro que a mí me ha ayudado mucho a construir la novela. Se titula La guerra como aventura y lo ha escrito la historiadora alemana, a ver si lo digo bien, Stephanie Züller-Spingorum. Bueno, para una primera aproximación a la Legión Cóndor editorial, Tikal ha publicado un libro ilustrado que puede servir muy bien, sobre todo por las fotografías. Y recomiendo, no me canso de recomendar, los cuentos de Manuel Chávez Nogales a Sangre y Fuego o algunos reportajes que escribió como la defensa de Madrid sobre la batalla de Madrid en noviembre del año 36 que nos pueden ayudar a meternos en el ambiente con un testigo directo de los hechos. Sobre la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, yo creo que es imprescindible a cualquier libro de Anthony Vibor, especialmente el de Berlín, que realmente sobrecoge todas esas escenas de los ciudadanos alemanes esperando a que llegara la guadaña soviética para cortarles la cabeza. Bueno, hemos llegado, Carlos, sin un rasguño al final de este podcast y con muchas ganas de leer Stuka, insistimos, de Editorial Algaida y es de Carlos Fidalgo. Muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Bueno, pues parece que hemos esquivado las balas de la metralladora. Muchas gracias, Ignacio, por estar tan ameno, tan divertido para hablar sobre la novela. Gracias. Gracias a ti. Pues esto ha sido todo por ahora, la semana que viene más. Desde el equipo de Todo Colección queremos agradecer tu fidelidad y también los me gusta, si nos los merecemos. Para hacernos el favor completo y si dejas un comentario o alguna sugerencia, siempre será bienvenida. Si te suscribes, mejor que mejor. Esto es fácil, gratis y libre de impuestos, que para los tiempos que corren, no es poca cosa. Te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.